Hola, soy la doctora Claudia Nieto y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de piel. Les recuerdo que el cáncer de piel son unas lesiones que se producen en cualquier parte del cuerpo en la piel y se producen por haber recibido un exceso de sol en ciertas zonas del cuerpo sin una adecuada protección solar. Usualmente lo que sucede es un cambio de las células de la piel produciendo este tipo de cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer de diferentes formas y diferentes tipos de agresividad y según los patrones histológicos, o sea cuando uno mira al microscopio, se debe definir qué cantidad de piel hay que quitar. Se puede hacer la reconstrucción con anestesia general o con anestesia local dependiendo del tipo de cáncer que sea y en la zona que esté localizada. Son procedimientos que se realizan ambulatoriamente y se puede hacer la reconstrucción con injertos que es quitando piel de otra parte del cuerpo o con colgamos que es moviendo piel de las zonas cercanas del cuerpo a la zona que hemos quitado el tumor. Si tienes dudas sobre el cáncer de piel o si no estás seguro si tienes o no tienes un tipo de lesión de estas puedes venir a la consulta, podemos hacer los exámenes que se necesiten para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Recuerda seguirme en todas mis redes y activar la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo video. ¡Gracias!